Amigos y amigas, ha llegado el día. Hoy les voy a mostrar desde dentro la única fábrica de antimateria del mundo. Pues se encuentra aquí, cerca de la ciudad suiza de Ginebra, en un laboratorio conocido como CERN. Y si me siguen les muestro dónde está y cómo es. Para formar un antiátomo de hidrógeno necesitas un antiprotón y un antielectrón. El antiprotón se forma en este edificio de aquí, acelerando protones a gran velocidad y haciendo que choquen contra un blanco. De las colisiones salen algunos antiprotones a gran velocidad. Para estas colisiones se usan máquinas como estas. Y con esto ya tenemos la primera parte, conseguir los antiprotones. La segunda es súper fácil, los antielectrones. Solo necesitas una fuente de radiación beta-inversa, como el sodio 22. Con esto ya tenemos el segundo ingrediente. Ahora el problema es juntarlos, porque los antiprotones van muy rápido. Y para conseguir eso, síganme, es en este edificio de aquí, que tiene sugerente nombre de fábrica de antimateria. Pues entramos y vamos hacia la máquina, la que frena antiprotones. Y es esta cosita de aquí, que no es un acelerador, sino un decelerador, porque frena los protones. Que además incluye dispositivos como estos, para hacer que los antiprotones estén mejor impactados. Una vez dan varias vueltas al decelerador, ya van más lentos. Están listos para encontrarse con los antielectrones. Lo harán en este lugar de aquí. Es una penning trap, una máquina que funciona con campos eléctricos para retener las partículas si quedó con las paredes. Recuerda que si lo hacen, desaparecen. Tienen que flotar en el vacío. Y así es como se consigue atrapar antimateria, en esta cosita de aquí. La única fábrica antimateria del mundo.